¡Hola a todos! Seguimos con la saga del Tekken De la saga Mishima ¿Eh? ¿Quieto? Nueva cosa, historia principal Episodio de personaje ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos? No lo hacemos, no lo hacemos No, vamos a la historia principal Bien, vamos por el capítulo 2 A ver, vamos a escuchar la historia The concept of the evil seemed so vague Who torched my hometown The Mishima Zaibatsu Or was it G Corporation With the war submerged in chaos Who could tell In the darkness A fellow reporter visited me And offered me a ray of hope In the form of an expose On G Corporation G Corp were at war With the Mishima Zaibatsu And it appeared that they had the public On their side People believed that the Zaibatsu Had started the war So it was only natural That they saw G Corp As their seniors However, my reporter friend Came into my hotel And, barely able to contain His excitement Presented me in a picture It revealed G Corp's true colors Which conflicted with their public image The picture shed light On an incident that had occurred Only a few months Interesante Interesante La verdad Hace el torneo Ah, esto sí me acuerdo Yo lo he desjugado Está muy bueno Hasta ahora Nos peleamos Nos peleamos Losolanos No son negros Naros No son negros El torneo Tiene Aníion No son negros No son negros No son negros No son negros Que si ¿Y produz A momento momento bueno descansate ya que yo sé manejar a este no 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 a vos te gustaría que te haga todos los días esa no que hacemos no va a ser perfect pero se acudió me está haciendo enojar ¿cuánto más? no no listo a ver el abuelo a ver el abuelo a ver el abuelo bueno deja de discutirte ¿viste hermana? porque no puedo ¡párate! 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 yo quería que elito no sé cuántos mate con no 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 querete allá listo 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 y aparecen una a eso si me van a chingarlo putos mafiosos son familia y se matan entre todos ya capítulo 3 bueno vamos a ver a ver y Los libros de los libros pusieron a la poesía de una serie de tragedias de los libros. Pero la verdad fue mucho más sinistra. En realidad, un intento de la G-Corporación de eliminar uno de sus propios, ha failed. Y el hombre que se ha tratado, fue reyendo por la muerte. El nombre perdido de su nombre fue Kazuya Mishima. Interesante, interesante. Un avión. 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 Deberíamos usar el enlace de la sociedad. ¿Mak? ¿Es un boss? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Vale! Por lo menos no me voy a tomar Oh, está hablando italiano Yo creo que hay que pelear Entonces te daré la madre Bueno Parece que hace un montón que no peleo ¡Piedad, piedad! Bueno, no me dejaste nada ¡Qué happy! ¡Hola, hermano! ¡Ajá! Bueno Segundo Rob Nunca me dijiste que con poderes se podía Oh, me tiene repodio con el podercito ese ¡No! ¡Le regalé! ¡Le regalé! ¡Qué idiota! Oh, me sacó una ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Yo me olvidé! Pero... ¡Nam! ¡Me dejó hacerlo! ¿Cómo? ¿Cómo, Julus? ¡Si le gané una vez! Una hora después Esto va a tardar un rato ¡Sele gané una vez! ¡Qué pedo! ¡No! 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 Ve, se levanta. ¿Me quedo cachando? Puedo. Bueno, bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me regalé otra vez. ¡Ay, Dios! ¡No prendo más! ¡Ale, pendejo! ¡Ay, estamos iguales! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me ganó! ¡Ay, no va! ¡Me quiero morir! ¡No, no, 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 no! Me agacho. No, me ha quedado otra vez ese rollito de mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! No, otra vez, no. No, otra vez, no. ¡Ay! ¡Mira vos! ¡Se zafó! ¡Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Me ganó! ¡Me ganó, me ganó, me ganó, me ganó! ¡Ay, Dios! Tres semanas después. ¡Ah, sí! ¡Concentrado! ¡Ah, sí! ¡Qué tiene, loco este equipo! ¡Aca! ¡Donde se pone modo rebelde! ¡No le puedes pegar una! ¡Olé! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡Me olvidé! ¡No, en serio! ¡Mentira! ¡Lo tenía detrás de Pedro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Le gané! ¡Oh! ¡Me enojé! ¡Oh! ¿Querés más? ¡Sí, sí! ¡Eso me lo he sentado! ¡No! 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 ¡Toma! se me preguntan a la rubia voy con vos ah no, mejor no capítulo 4, no, no, no lo vamos a dejar hasta acá bueno bueno chicos, espero que les haya gustado compartan sus videos, denle me gusta y nos estamos viendo en otro video nos vemos, chao